¿Qué es lo primero que yo no soy española ni catalana? Lo primero, que yo no soy española ni catalana, así que el castellano no es mi primer idioma, ni el segundo ni el tercero, así que un poco de paciencia si a veces no se me entiende. He preparado todo en castellano por si acaso, pero normalmente lo hago todo en inglés y llevo una semana aquí, así que me estoy aún acostumbrando a hablar castellano. Bueno, yo lo que he preparado es más bien un resumen de donde yo me acerco al tema de la memoria, porque yo no soy historiadora, sino trabajo el tema de la paz. Y ahora mismo doy una clase que se llama Commemorating Violence and Peace, conmembrando la paz y la violencia, y se centra sobre todo en cómo volvemos a trabajar la memoria desde una perspectiva progresista, entre comillas. Entonces, en mi clase trabajo sobre todo el tema de Roads Must Fall en Sudáfrica, los monumentos Confederate Monuments en Estados Unidos, pero también monumentos coloniales en Europa, que hay así. Así que la verdad es que acabaste perfecto para mi presentación. Pero voy a empezar, como acabo de dar mis clases, y no quiero trataros como mis alumnos, pero me he dado cuenta que a veces ayuda... ¿Dónde está mi presentación? Perdona. No es que sea yo muy egocéntrica, pero es que trabajo con un ordenador que no es el mío, y esa es la única foto que tengo. Así que cuando pensamos lo que es la memoria, yo siempre empiezo con la memoria personal, no una memoria de la infancia. Y qué es lo que recordamos y cómo. Entonces, yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿de qué os recordáis de la infancia? Y todos empiezan en no sé qué, un vestido, y yo estoy convencida que tengo unos recuerdos de este traje, que estaba convencida que era un vestido, pero realmente es una falda, es como me dice mi madre. Y en realidad, la memoria personal, tanto como la cultural, funcionan de la misma manera, que necesitan, como se dice en castellano, un portador, que sea una historia, una fotografía, o algo simbólico o material, como un monumento, un nombre de la calle, para pasarse de una generación a la otra. Ahora, que la memoria comunicativa, pues, se pasa oralmente, la cultural ya no tanto, porque tiene muchas otras cosas, y se pasa a través de portadores simbólicos y materiales, y comunica a través de muchas más generaciones. Está claro que yo puedo tener este recuerdo, y lo puedo dar a mi madre, pero ya, yo qué sé, los hijos de mis hijos quizás ya no sabrán de esta falda. Y tanto como con nuestros recuerdos personales, nos fallan también, no se basan exactamente en lo que pasó, y en los exactos olores, sentimientos, sino son una reconstrucción, son retrospectivos, selectivos, y siempre, siempre, siempre es de una perspectiva distinta. Entonces, yo cuando hablo de la memoria, y la gente lo confunde con la historia, no es lo mismo, pero es parecido, y la historia tampoco es neutra, ¿vale? Es siempre selectiva, retrospectiva, y de esto una perspectiva en particular. Y para entender ahora lo que es todo el movimiento de memoria y los estudios de memoria, y que lo tomamos un poco como si fuera algo que siempre ha existido, quiero volver a Monami Base, que yo soy alemana, y Alemania se supone que tiene unas políticas de memoria mucho más avanzadas que otros países. Ahora, Alemania no lo ha tenido siempre, ¿vale? En los años 68, el movimiento estudiante se exigió al gobierno alemán de su momento de volver a hablar de lo que pasó durante el nacionalsocialismo en Alemania, y es en los años 70 y 80 que Alemania realmente intenta hacer un trabajo de trabajar la historia de una forma más... bueno, que es consciente de la violencia que perpetuó este régimen. Ahora, sin embargo, Alemania no ha hecho lo mismo con su historia colonial, ¿vale? Tampoco lo ha hecho España, ni Italia, ni Portugal. Pero para saber que ahora en Alemania hemos llegado a un punto que esto se exporta, ¿vale? Ahora Alemania puede reconocer que ha tenido una historia violenta, que se presenta como excepcional dentro de lo que es Europa también, que se presenta a una excepción de la Europa humana, demócrata, ilustra, y sobre todo también cristiana. Y a partir de ahí, reconociendo lo que ha hecho y el mal que ha hecho, puede ir ahí también explicando cómo hacer el trabajo un poco mejor a los demás. Entonces, a mí lo que me interesa ahora es cómo dentro de los trabajos que hacemos ahora para quizás acercarnos a la historia violenta, incómoda, quizás que no sé si me gusta la palabra incómoda, porque es solo incómodo para los que no sufren las consecuencias de la historia, porque para los demás sigue siendo violento, no es nada más incómodo. Pero es incómodo quizás para las ciudades y los estados que están ahora sufriendo un momento de una crisis nacional. Y esta crisis se ve aquí, en Europa, en España y en Alemania, pero también se ve en Estados Unidos. Ahora que están ahí todos en plena campaña electoral, Estados Unidos puede decir Make America Great Again, porque están ahí invocando una memoria de que en un momento dado este país fue grande y ahora ya no lo es. Y en Alemania podemos hacer lo mismo, diciendo que, claro, hay algo que no encaja de las cosas nuevas que vienen a nuestra cultura líder, que es la palabra que tiene Alemania, de la memoria que se crean a base de ser países democráticos, ilustrados y progresistas. Entonces, no es solo la memoria que es la violenta colonialista, sino la memoria que creamos a través del discurso de diversidad, de derechos humanos y sobre todo del discurso democrático, también conlleva una violencia a través de los otros que no siguen siendo tan democráticos y, bueno, not as enlightened. Esto es la campaña del año 2017, porque ahora han mejorado un poco, pero esto es el equivalente de lo que aquí sería Vox, supongo. Y donde está el cerdito pone el Islam no encaja en nuestra cocina. A mí eso me parece genial porque sé que en España también se lleva un discurso muy parecido con el jamón. La gente que no quiere comer el jamón no puede ser española de verdad. Que a mí eso se me ha dicho, que soy vegetariana. Pero para ver que estos discursos de las memorias incómodas no son solo las memorias incómodas que hacen referente exactamente a memorias violentas, sino también la misma recreación de la nación a través de la democracia perpetúa la misma violencia hacia los que construye como los que no encajan muy bien en estos sitios. Y sigue construyendo los migrantes como gente recién llegada, siempre recién llegada. Por ejemplo, la estatua que me pareció muy bonita tiene que ser africana, no afrodescendiente, porque, claro, las personas negras en Europa ya no son africanas. Sí que siguen siendo de afrodescendencia, pero llegará un momento que ya no somos del país de origen de nuestros padres o abuelos o bisabuelos. Llegará un momento que vamos a ser de Europa. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora a través de modificar nuestras memorias históricas en este país sigue repitiendo un discurso que construye Europa como excepción. Primero, como excepción que os vamos a colonizar y civilizar y os vamos a educar. Allí ahora es que somos el sitio más progresista, más abierto, más tolerante y, sobre todo, más demócrata. Y yo me he preparado. Bueno, esto es un artículo que escribí hace varios años sobre la estatua de Antonio López en Barcelona, pero como ya lleva unos años los nombres que propusieron ya no están considerando, pero yo me centré en dos opciones que me parecieron muy curiosas que creo que me ayudan a ilustrar un poco mi punto que estoy intentando hacer, que es que realmente el racismo y la desigualdad aquí en Europa no es la excepción sino es la base, es la base de nuestras naciones, es realmente también la base de nuestra democracia. Se propusieron primero el nombre Nelson Mandela que también se ha puesto de moda llamar si quieres diversificar la ciudad, le pones un nombre a una plaza o a una calle de Nelson Mandela y automáticamente ya eres muy inclusivo. Y el otro nombre fue Rana Plaza. Ahora yo no sé quiénes se acuerdan del accidente de 2013 en Bangladesh donde se derrumbó una fábrica textil y los sindicatos aquí propusieron este nombre como López también era esclavista y trataba con trabajadores entre comillas propusieron que esto también sería bien para conmemorar como un trabajador universal y Mandela siempre se usa para proponer algo antirracista pero en los dos casos se deslocaliza la lucha local primero pero también se deslocaliza el colonialismo local español del debate que siguen teniendo sobre todo personas no blancas en este país. Y a mí me parece bien que estén grupos como Sosracismo ahí en la mesa debatiendo pero mi tesis de doctorado fue sobre el antirracismo español y yo he hecho entrevistas a casi todas las ONGs corrientes que hacen un trabajo antirracista y sí que es verdad desde los 2014 han cambiado un poco pero en ninguno de estas ONGs hay una conciencia de la historia colonial como algo que es importante para el trabajo antirracista. Entonces si tenemos un nombre como Nelson Mandela que primero deslocaliza la lucha de aquí a Sudáfrica pero también presenta el problema como resuelto porque ahora se entiende que el apartheid ya no existe y Mandela ya no se convierte en un luchador excomunista que luchaba además de forma armada contra el apartheid sino se convierte como un símbolo de reconciliación y tiene que ser un antirracismo y un renombrar que es palpable para las masas porque aquí se han propuesto también otros nombres yo me acuerdo que el movimiento panafricanista propuso el nombre Alfonso Arcelín hace muchos años que tenía una petición el otro nombre Martín ahora no me sale el otro nombre que fue un chico que murió aquí que estos nombres no siguen encima de la mesa quiero decir los nombres que realmente se consideran y también ahora entiende que no se decidieron nada pero es para para demostrar un poco como el tema del racismo y el colonialismo se convierte más en debates sobre tolerancia democracia y diversidad que también la diversidad está muy bien si conlleva cuestiones de poder y como redistribuir el poder en la sociedad y quien puede hablar quien está en la mesa primero quien den acceso a estos sitios para decidir luego sobre los nombres y quizás como castigar a López o no castigar a López esta parte a ver es que intento no leer creo que sí a ver no es que vaya mejor es que luego la gente se duerme bueno esta parte la voy a leer al centrarse en la celebración de la universidad más que en el cambio sistemático y en el reparto del poder en las comunidades la respuesta antirasista que ofrece bueno el nombre de Nelson Mandela ya no tiene una carga política y que abre la conversación sobre las continuidades coloniales y la injusticia racial hoy en día sino que más bien sirve como un medio para cerrar el capítulo de un pasado una vez vergonzoso lo que se presenta en Barcelona como una respuesta de las demandas antiracistas es en cambio una reducción de la práctica antiracista a una aspiración de cambio que hace descarrillar aún más cualquier pregunta sobre la verdadera naturaleza de las intenciones políticas y yo sé que desde 2015 que salió este artículo han cambiado mucho las cosas pero me refiero a una política de aspiración y una política radical de cambio que no es lo mismo aspirar a un cambio que yo pienso que un hombre como Nelson Mandela habla más de una aspiración más bien que como continuar y cambiar estructuras y jerarquías de poder lo que queda es un lenguaje de inclusión y lucha compartida que perdura mientras se le quita contenido y acción significativa al no promulgar una política de acción un antiracismo que nombre explícitamente las cuestiones de raza y diferencia social como cuestiones de poder y equidad en lugar de cuestiones de variedad cultural y étnica lo que queda es una aspiración a eliminar los marcadores visibles de la violencia y el racismo colonial entonces quitando los monumentos no nos deshacemos del problema del poder que vamos siguiendo a detener y yo sé que también la CUP propuso a quitar la estatua de Colón hablando un poco de estos temas pero creo que es muy peligroso solo intentando quitar los monumentos sin realmente abrir un debate sobre quién puede hablar cómo y también las políticas de la ciudad que incluyen en esta ciudad sobre todo la población migrante y no blanca porque toda la población no blanca es migrante también son ciudadanos de este país para que el trabajo de la memoria no solo sea cosmética porque a mí lo que veo ahora yo veo un poco una moda en cuanto académicos tanto como activistas de ir corriendo para cambiarlo todo sin abrir realmente un debate porque yo creo que son conflictos y el conflicto no tiene que ser nada malo y es un proceso duro y es un proceso de repartir poder de forma diferente en la sociedad y si nos enfocamos mucho en el tema de la democracia y la paz lo que no entendemos es que la violencia sigue la violencia aunque no se vea existe existe en las fronteras europeas pero también existe aquí en las fábricas existe para los manteros en el día a día en la calle para las mujeres sobre todo porque aquí el tema de la migración siempre también se vincula a migrantes masculinos vale perdona esto que es que es no pasa nada vale así ahí viene mi crítica al antiracismo que es muy para mi gusto demasiado optimista siempre haciendo mirando hacia cómo cambiar el tema y cerrar el capítulo y el problema es que el estado democrático occidental y ahí voy generalizando a todos se imagina como no racista en su fundación con la discriminación como una excepción sobre todo con el holocausto en Alemania es como ahí es donde se para la humanidad de Europa y hacemos un error muy grave pero luego volvemos a ser los muy buenos y más humanos y más demócratas de todo el mundo en esta formulación se dice que las sociedades experimentan el racismo en formas de casos extremos ahora solo con los neonazis pero no con los partidos del centro como el apartheid en Sudáfrica mientras el estado occidental como tal sigue siendo una estructura racialmente neutral en el sentido que se nombra solo en los casos extremos los racistas son los que creen realmente en la raza biológica y si no crees en raza biológica no puedes ser un racista nos queda en cambio lo que Sara Ahmed llama diversidad como una política de sentirse bien que permite a la gente relajarse y sentirse menos amenazados como si ya hubiéramos resuelto y no hay nada más que hacer esto es precisamente lo que surge en el proceso de renombrar al señor López y en otras palabras mientras que el acto de renombrar puede sonar maravilloso y es muy importante y hay que felicitar a la ciudad de Barcelona por optar de hacerlo las desigualdades permanecen intactas en la dinámica del poder dentro de la ciudad aquellos que abogan por el cambio de nombre se construyen a sí mismos y por su extensión a su ciudad como creyentes en un cambio progresivo su autoimaginación ahí volvemos a la memoria cultural articulada se basa en una creencia en la justicia social y la transformación y el reconocimiento y el homenaje a Nelson Mandela tiene que materializar esta autoimaginación lo digo porque esta foto la tomé ahí puedo volver aquí no, es para atrás lo digo porque la autoimaginación de Barcelona va muy centrada con Colón es que sale en todas partes y entiendo que por una parte es la estética pero yo creo que la Torre Acpa también o la Sagrada Familia tiene un un poder estético que podría reemplazar a Colón y esto es el cartel de la fiesta de la Merced del 2017 y que ahí también está y es que no he tenido más tiempo pero sé que en todas las fiestas todos los años sale vale entonces yo la crítica que tengo que tengo a este proceso de renombrar la Plaza Antonio López es que no va que no conlleva una conversación más amplia alrededor de lo que sería una una verdadera conversación sobre el colonialismo español que tampoco es solo decir que tenemos que retirar a todo porque retirándolo todo no cambia realmente no cambia la política y a quien incluimos en estos debates sobre todo bueno ahí ahí lo dejo tenía un otro ejemplo de Estados Unidos pero ahí lo dejo con este lo dejo